3 font presenta el programa disciplinas alternativas hola amigos les saluda cucharita de postre e inicia aquí nuestra crónica que seguramente los sorprenderá una vez más apreciamos sentir tu presencia comunícate con nosotros hazlo a lo vía twitter en arroba trifón guión bajo media hola soy visitos de sol en el programa de hoy escucharemos historia de la cábala el árbol de la vida el universo de atzilut es el mundo de la emanación está ubicado en la parte superior del árbol y está conformado por los sefirot quite joma y vina es la representación de la felicidad interior atzilut es el más elevado de los cuatro mundos espirituales creados por dios que permiten nuestra relación con el creador el cabalista esra de gerona dijo la facultad del pensamiento puede elevarse más allá de la raíz del alma esto significa que podemos pensar en el universo de atzilut sin necesidad de ingresar en el llegar al mundo de atzilut el ser humano se encuentra acostumbrado a vivir sus experiencias e ideas dentro del universo de la bría por tal motivo debemos saber que no tenemos experiencia en el universo de atzilut algunas personas especiales con un alto poder mental natural tienen acceso a atzilut pero no saben comunicarlo la estrategia que es útil para la mayoría de la gente es ingresar en el estado mental intuitivo de atzilut y salir de allí rápidamente para conceptualizarlo los conceptos de la bría son herramientas de defensa de nuestra psique para comprender la realidad el problema por el cual no ingresamos en atzilut es el miedo que tenemos a lo desconocido es necesario para el común de las personas familiarizarse con los elementos que encontrarán en atzilut por ejemplo los colores preferidos los símbolos los sueños las premoniciones etcétera todos estos son elementos que nos relacionan con el universo de atzilut sin embargo la persona en general los desecha porque no comprende estos símbolos el cabalista zaragozano abraham abulafia decía que las letras hebreas no eran herramientas para la construcción de las palabras sino que en su génesis representaban potentes símbolos y por ello es la simbología de las letras hebreas las que debe utilizar el iniciado para ingresar al universo de atzilut bría y el universo de atzilut en el universo de bría denominado la creación es donde se encuentra la vina y allí existe la secuencia de tiempo y espacio en cambio en el universo de atzilut no existen estas variables en atzilut no hay limitaciones espacio-temporales esto nos lleva a un problema como podemos captar la realidad fuera del espacio y del tiempo si el ser humano es un ente concebido dentro de las variables condicionantes de espacio-tiempo para ello debemos conceptualizar que la mente puede trabajar fuera del espacio-tiempo lo que se encuentra dentro del espacio-tiempo es la materia aunque la mente esté construida de materia ésta no necesariamente se encuentra limitada al universo de su material de composición podríamos decir por otra parte que el universo de atzilut no es un estado del ser esto es no se llega al universo de atzilut y uno se queda allí sino que por el contrario el mundo de atzilut es aquel en el que podemos salir de las variables condicionantes de espacio-tiempo y acceder a niveles intuitivos de la mente el nivel elef en realidad el estado mental de atzilut que algunos cabalistas califican como estado de concentración de nivel elef es aquel en el que logramos unificar conceptualmente la realidad de modo de superar las contradicciones tangenciales del universo de bría esto realmente es muy difícil lleva años pero por supuesto no es imposible y se puede practicar esta esta es la diferencia fundamental de pensar como vina y pensar en el nivel de hojma es sabio para la cábala quien termina unificando su yo con el todo y destruye finalmente la última contradicción es el estado de bitul o la aniquilación del ego queridos amigos los esperamos en nuestro próximo encuentro con un nuevo artículo que estamos seguros será de vuestro interés un cálido abrazo para todos adiós apreciamos sentir tu presencia comunícate con nosotros hazlo vía twitter en arroba trifón guión bajo media este episodio lo encuentras en anchor spotify y en tus plataformas favoritas hasta siempre amigos besitos de sol y cucharita de postre les dicen gracias por pensar